Música Cuídate de todo menos de mi Y vete a donde quieras pero llévame en ti Que al fin de tu camino comprenderás tus males Sabiendo que nacimos para morir iguales Olvídate de todo menos de mi Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que en presencia a la noche te enterraste a mí El cuerpo seguirá su marcha interminable Y él sabe a donde vayas Y él sabe a donde acabes Y yo te buscaré por cielos y por mares Rompiendo mi destino para morir iguales Olvídate de todo menos de mi Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que en presencia a la noche te entregaste a mí El tiempo seguirá su marcha interminable Quien sabe a donde vayas Quien sabe a donde acabes Y yo te buscaré por cielos y por mares Rompiendo mi destino para morir iguales Olvídate de todo menos de mi Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que en presencia a la noche te entregaste a mí Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que en presencia a la noche te entregaste a mí Los besos, las caricias y tantas otras cosas